Todas las entidades del país están en riesgo de corrupción, revela el Índice de Transparencia Nacional. De hecho, 14 enfrentan altas probabilidades de sufrirlo. La divulgación sobre gestión administrativa sigue siendo muy deficiente. Aunque se han disminuido levemente los riesgos de corrupción en las principales entidades del país, estos siguen siendo altos. De las 85 entidades del orden nacional evaluadas, 50 están en riesgo medio de corrupción. 15 están en riesgo alto o muy alto y 20 están en riesgo moderado. Eso quiere decir que no tenemos ninguna entidad en riesgo bajo de corrupción. Hay poca transparencia en divulgación de la información básica y siguen siendo lentos los procesos de búsqueda de eficiencia. Las cifras no son del todo tranquilizadoras y seguimos viendo problemas en temas como alta discrecionalidad en la toma de decisiones, en asuntos relacionados con la contratación, digamos poca transparencia y visibilidad en la contratación. Las regiones son las que menos han avanzado y eso es grave para una época de post-conflicto. El nivel territorial, o sea, los departamentos y municipios siguen rezagados y eso es muy preocupante. Primero porque refuerza el modelo centralista y centralizador que tenemos y en segundo lugar porque es en los territorios donde se va a construir la paz. Lo positivo es que ahora la investigación es más rigurosa y se observa cierto avance en el deseo de luchar contra la corrupción.